¿Qué es lo que pasa? Te lo ruego. Yo iré a buscarlo. ¡Deprisa! Te estaré esperando aquí. ¿Por qué has vuelto? Venga, date prisa. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Cómo se alegrará? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ofreció beber toda la noche y gratis. Es imposible resistirse. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué haces aquí? Ah, sí. Sí, pues, después me desperté aquí rodeado de cocodrilos. Una cosa, ¿de verdad pueden hablar? Egipto es una tierra llena de magia y misterios. Increíble. Mis amigos de la ciudad no se lo van a creer. ¿No me has dicho algo de una esposa? Ah, sí, la tuya. Ahora sí que no te entiendo. No tengo esposa. Ahí estás, mi amado. Me tenías muy preocupada. Por Dioniso, me acuerdo. Fui a la isla para huir de ella. Ella, ella, ella me emborrachó. Nos casamos y me dijo que le pagara un impuesto de virginidad. ¿Qué virginidad? Puedes irte. Esto es entre mi marido y yo. No, 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 no te vayas o me matarán. Enseñadle qué pasa cuando intentas engañar a una mujer. Ayúdanos, por favor. Mis hermanos. Has matado a mis hermanos. Tenías que ayudarme a mí, no a él. Muchísimas gracias. Me has salvado la vida. Y el monedero. A partir de ahora, cuidado al beber con desconocidos. A partir de ahora, cuidado al beber con desconocidos.